Muy buenas gente, y aquí estamos de vueltas en Cities Skyline, en Villa del Río, chicos. Bien, y antes de comentar, nuestro amigo Ricardo Larqué nos ha recordado que aquí no hemos puesto pasarelas de peatones y tiene toda la razón en la zona nueva. Entiendo que se referirá a esta parte, ¿vale? Uy, una piscina aquí, qué guay, ¿no? Ah, vale, piscina comunitaria, vale, vale, ya decía yo, un chale con piscinote. En fin, así que tiene toda la razón del mundo, así que intentaremos poner por varias zonas varios pasos peatonales, ¿vale? Para que la gente pueda pasar sin tener que afectar a los semáforos, ¿vale? Bien, y también vamos a hacer una cosilla, que es poner estas calles laterales de un único sentido para que el tráfico fluya hacia donde nosotros queremos y como nosotros queremos, ¿vale? Es decir, este tráfico pues irá para arriba, ¿de acuerdo? Así, de esta forma. Esto irá para arriba. Con lo cual, la salida estará por aquí y esta también irá para allá, ¿vale? Que no sé por qué me marca esto de que no tiene... Ah, vale, el autobús. Ostras. Entonces esta tendrá que ir para abajo. Bueno, pues nada, la haremos que venga así. Tampoco le gusta. Estoy por mandar a Free Puñetas la línea de autobús, fíjate qué es lo que os digo, chicos. Vale, y así se redirige a este lado. Este, pues podría subir para aquí arriba. Así y así. Y este pues lo hacemos lo mismo, ¿vale? Así y así. Este para abajo. Este para arriba. Así. Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que puede quedar bastante, bastante bien. Claro, lo malo. Y ahora... Información sobre la línea. Ahora vete tú a saber las líneas como están, ¿no? A ver si veo la línea. Ostras. Vale, mejor saco. Ay. A ver. Dirá algo, hará algo el juego. Vamos a ver. Está recogiendo gente. Vale. Vale. A mejor ahora. Vale, perfecto. Vale, entonces vale. Muy bien. Y esto de aquí, pues también deberíamos de ponerlo que sea de un único sentido. Y en este caso, pues yo creo que la mejor opción es que esto sea hacia arriba. Hasta aquí, ¿no? Sí, porque la única zona de entrada es todo de doble sentido. Porque obviamente por todo esto... Pero bueno, así de esta forma, pues hacemos que todo este tráfico fluya a estas pequeñas avenidas. Esto igual sí que deberíamos de poner... Bueno, esto igual sí que deberíamos de ponerle de doble sentido. Vamos a ver si tenemos por aquí una de estas. Así. Vale. Esto aquí también deberíamos de ponerlo así para que sea un doble carretera. Y aquí, y aquí. Tres cuartos de lo mismo. Perfecto. Vale. Bueno, pues entonces vamos a generar por aquí semáforoides. Van a estar sincronizados. Ok. Aquí y aquí. Ajustar semáforos. Añadir nueva fase. De los semáforos. De los semáforos. Y obviamente, pues tendremos que ponerle... Claro, espérate que todavía no hemos puesto las flechoides, ¿no? Vale, esto es para que vengan por aquí. ¿Cómo lo ponemos? Arriba y a la izquierda, ¿no? Y este aquí y aquí, por ejemplo, ¿no? Y este sería así y así. Bueno, en este... Bueno, sí, claro. Así y así. Y este para aquí y para aquí. ¿No? Exactamente. Así y así. Así y así. Y este para aquí y para aquí, ¿no? A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha y a la izquierda. Vale. Con esto ya tenemos este cruce hecho. Aquí repetimos la misma acción. Tras, 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 tras. Tras, tras. Ok. Tras, tras. Así y así. Y este para este otro lado. Muy bien. Este hacemos lo mismo. Ahí, ahí. Así y este. Claro, como son avenidas de dos carriles cada uno y no tenemos, no son de tres y tenemos tres destinos o tres sentidos, pues bueno, habrá que hacerlo así. Y luego ya ajustamos los hemóforos. Ok. Y a correr. Y este sería el último. Así que así y así. Así y así. Aquí y aquí. Y este tres cuartos es lo mismo. Así y así. Así y así. Muy bien. Ahora así y así. Así y así. Este así. Así y así. Así y así. Y este aquí y aquí. Muy bien. Vale. Pues vamos a planificar los semáforos. No van a... Si este está en verde. Este lo vamos a hacer que esté en verde, pero para este otro lado. Este de otra forma, ¿vale? Para que no coincida. Porque claro. A ver. Sí que sería bueno que quizás dos tengan lo mismo. Más o menos. Pero bueno. En fin. De momento. De momento. Añadimos una fase. ¿De acuerdo? Vale. Y vamos a ponerlo bien como tiene que ir, ¿no? Que sería así en esta ocasión. Así en esta ocasión. Y así en esta ocasión. Vale. Pues vamos a abrir este semáforo para de frente y para este lado. Y este lo mismo. Para de frente y... En principio. Le vamos a poner 15 segundos. ¿Vale? Y 25 en caso de que sea necesario. ¿Vale? Vale. De momento agregamos solo este lado. ¿Vale? Y luego vamos agregando el resto. Vale. Entonces. Tenemos que añadir una nueva fase. Que sería esta. Este se vuelve a cerrar. Se cierra. Y ahora se abre este. Y este. Y estos. Yo creo. Que no van a salir tantos. Así que a este le vamos a dejar 10 segundos. Y 15 como máximo. ¿Vale? Añadimos nueva fase. Este se cierra. Este se cierra. Y este. Podrá ir para aquí. Este podrá ir para acá. Con lo cual no se tocan. Pero sí que se tocan. Este y este. Con lo cual. Agregamos también una pequeña fase. Y añadimos otra nueva fase. Que será así y así. Con lo cual sería este y este. Vale. Y agregamos. Peatones no. Porque ahora le pondremos pasarelas. ¿Vale? Bien. Ya tenemos. Las todas las fases. ¿Veis? Tras, tras. Tras, tras. De este semáforo. La vía importante. Esta. Vamos a editarlo. Le vamos a poner 1525. Que es la avenida. ¿Vale? La avenida importante. Pues tienen que estar así. Ahora este. Pues este. Le damos aquí a editar. Weepite. Y este. Lo que va a tener. Es quizás. Este sí. Que podríamos ponerle. El mismo. Porque seguramente sí que se llene. ¿Vale? Así que este sí que lo vamos a copiar como tal. Este lo vamos a editar. Que era este y este. Guardamos. Este lo editamos. Que sería. Este y este. Guardamos. Y este editamos. Que sería este y este. Y guardamos. Pero este. Este sí que va a ser diferente. ¿Vale? Así. 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 Y así. Vale. Entonces. Le vamos a dar prioridad a estos y a estos. ¿Ok? Por ejemplo. No. Espérate. Vamos a darle prioridad. A este y a este. Vamos a dejar los grandes. Que sean siempre lo mismo. ¿Vale? Ahora este. Editamos. Y este para que venga aquí. Y este para que venga aquí. Por ejemplo. Ahora este. Editamos. Y ahora ya sí. Estos serían los principales. A ver. Vale. Y este tiene que ser. No. Espérate. A ver. Vale. Ese. Ese. Y este. Ahora este. Evitar. Sería este. Y este. Y guardamos. Vale. En principio con esto. Iniciamos. Debería de. Funcionar. Todo este tinglao. Vale. Perfecto. Vale. Va bien. Vale. Como no hay coches en espera. A ver. Ahora hay poco tráfico. Con lo cual. Pues es un poco. Absurdete. Pero bueno. Como veis. Va furrulando. Chicos. Bien. Entonces necesitamos. Obviamente. El paso de. Lo diré. El paso peatonales. ¿No? A ver si me acuerdo. Donde estaban los pasos peatonales. Porque ya ni me acuerdo de esto. Bueno chicos. Os podéis creer. Que no me acordaba. Donde carajos estaba esto. Madre mía. Tíos. Madre mía. Que cabeza la mía. Bueno. Vamos a hacer. Por aquí. ¿Vale? Así. De esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es. Pues eso. Una bajante. Como buenamente podamos. Vale. Pues para que pechen por aquí. Aquí haremos tres cuartos de lo mismo. Por si quieren ir por aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues intentaremos hacer tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Así. Por ejemplo. Esto. Pues haremos tres cuartos de lo mismo. Por ejemplo. Aquí. Perfecto. Y por aquí. Vale. Iremos. Mandaremos esto. Seguramente a tomar por saco. ¿Vale? Ah. Pues mira. Pues no. Bueno. Y así. De esta forma. Pues pueden andar por aquí. ¿No? Lo que no sé. Es porque no deja. Bueno. En fin. Aquí haremos tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Así que. A doce metros. De alturas. Así. 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 Y así. Y ahora aquí. Pues por ejemplo. ¿Por qué no? Claro. Ahora me lo voy a colocar aquí. Porque en el otro lado no puede. ¿No? A ver. Así. Y así. Y ahora este va para allá. Mira tú que bien. Y si le pongo. Quito esto. Y esto lo pongo igual. Mejor. ¿Así? ¿Hacia dónde me enganchará? Vale. Ahí. Perfecto. Bueno. Pues lo hacemos así. Y santas pascuas chicos. Y por aquí pues haremos algo parecido. ¿No? Entiendo. Doce metros. Así. 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 Y así. Aunque en esta ocasión. Pues esto. Tendré que ir para acá. Vale. Me gusta como queda. Así. Pues. Estaría guapo que nos dejase colocarlo en los dos lados. Pero. No va a querer. Pero bueno. En fin. Bueno. Para que caer y no ir andando por ahí. ¿No? Vale. Y así de esta forma. Un poco chusquera. Pero bueno. Al menos. Lo que no me ha gustado es este. Así que. Lo que vamos a tener que colocar. Es esto. Y este. Lo tendríamos que intentar. Estar. Ahí. Perfecto. Bueno. Un poco amorfo. Ha quedado. Pero bueno. Interesante chicos. Interesante. Vale. Tenemos por aquí. Tenemos que seguir ampliando. Lo que es las zonas industriales. Porque nos están pidiendo mucha industria. Por aquí. También. Zona comercial. Quizás podríamos poner esta parte de aquí como comercial. Esta parte de aquí. Bueno. Como queda un poco feo. Vamos a poner esto así. Ya tú sabes. Esto. Así. Así. Y así. Y esto como zona tocha. Quizás. Así. Por ejemplo. Y este otro. Así. ¿No? Yo creo que puede quedar interesante esta parte. Así. De esta forma. Y bueno. Poquito a poquito. Esto también. Tendríamos que empezar a poner. Más gente. Y tal y cual. Hombre. Igual una buena opción. Es poner por aquí. Ampliar esto. Y demás. Pero bueno. Lo bueno también es intentar. Vaya. Todo esto se ha ido a tomar por saco. No habrán llegado los bomberos. A tiempo. Y aquí deberíamos de poner. Es que esto es una guarrada de par de cojones. Pero bueno. En fin. Es un poco lo que hay. Vale. Ya van volviendo empresas. Ocupando los terrenos quemados. Y la de Dios es Cristo. Pero bueno. Vale. El tráfico. Más o menos. Semifluido. Pero claro. Se me ha frotado el mundo. Kili para aquí a la izquierda. Esto. Claro. Deberíamos de. Permitir. Más tiempo. Pero claro. Este. Este de izquierda. Sí que tiene. Pero este que va aquí a la derecha. No tiene tanto. Tíos. Y pues eso no mola mucho. Chicos. Vale. A ver. Esto que es doble sentido. ¿No? Sí. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Ya que por aquí. Pues. Por lo que sea. Por H. Por B. Vamos a poner. Por ejemplo. Hasta aquí. Y vamos a poner aquí. Zonas de recogida de basura. O de procesamiento de basura. A ver. Trantamiento de residuos. Centro de reciclaje. Ponemos aquí una. Y ponemos aquí otra. Les tiramos por aquí. La. Esta del agua. Y obviamente no tiene electricidad. Pero. Lo tendrá. Tiramos aquí un cable. Y a correr. Ni a tuto la peña de pobeña. Esta creo que lo gestiona el propio juego. ¿Verdad? Porque este creo que no lo hemos puesto nosotros. Ah. Pues sí. Vale. Entonces. Aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a editarlo. Tíos. Vamos a ver. Vamos a detener. Vamos a ver. 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 Y añadir fase entonces. Que sería este. Esto lo cerramos. Esto fuera. Creo que lo hemos liado, ¿verdad? Sí. Ah, mira. ¿Qué carajos? Vale. Y este. Así. Agregamos. Vale. Entonces. ¿Este cómo es? No. Este. Se. Claro. Ostras, tú. Dios. Qué faenón. Vale. Vale. Entonces este fuera. Editamos. Y este fuera. Guardamos. Este está así. Este está así. Y este está así. Vale. Pues iniciamos. Ya corre. Vale. Vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora le toca a estos. Muy bien. Perfecto. Y ahora le tocará a estos. Camiones. Están ahí. Esperadlo. desde hace 20 millones de años, tíos. Muy bien. Perfecto. Vale. Ahí están. Vale. Todos los camiones quieren venir para acá. Claro. Limpiar toda esta mierda que tenemos por aquí. Pero bueno. A ver si les da tiempo. Vale. Por lo menos han cruzado. Eso es lo importante. Vale. Así que por ese lado. Perfecto. Vale. Esto igual deberíamos de no dejar tanto tiempo. Es absurdo. Pero bueno. Y parece ser que esta es la que más tiempo puede necesitar. Vale. Pues vamos a hacer una pequeña modificación a este semáforo. Ok. Detenemos. Esto lo editamos. Le dejamos 20 segundos. 25 como máximo. Este lo editamos. Le dejamos 5 segundos. 10 como máximo. Ok. Este sí que puede necesitar su tiempo y tal. Vale. Pues iniciamos. Y ahora ya. Claro. Al dejarle más tiempo. Pues tendremos... Menos ocupar la carretera. Entiendo. Vale. Este igual sí que deberíamos de dejarle algo más de tiempo. Vale. Vale. Vamos a detenerlo. Vale. Quiero que esto he parado. Vamos a ver. Es este, ¿no? Editar. Este lo vamos a dejar también. 20 segundos. Y 25. Vale. Iniciamos de nuevo. Y ahí está. Porque ahora son dos calles que confluyen. Y aquí de momento no hay tanta gente que quiere ir para el otro lado. Con lo cual 10 segundos, pues bueno, puede estar... ¿Qué es esto? Centro de reciclaje. Vale. Vale. ¿Veis? Aquí mete mucho tráfico. Se va liberando. Perfecto. Y esto se va liberando mucho más. Muy bien. Con lo cual liberará estos lados. Ahora esto así. Claro. Este a la izquierda no puede girar. Estos giran ahora. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Y ahora entiendo. Kilicua. Y encima he coincidido con este abierto. Perfecto, chicos. Mira, 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 mira. Cómo va limpiando ya las calles. Bien, 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 bien. Va bien, va bien. Bueno. Más o menos. Va bien, ¿no? Bueno. Pues... Poquito a poquito. Capacidad al límite. Los partidos tienen una capacidad. Vale. Esto ya hay que ir sacando. Bueno, el cementerio no va a tenerlo. Joder. Madre mía. Vale. Perfecto, chicos. Vamos a ir mirando. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos bastantes. Con lo cual no hay mayor problema. Vale. 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 Necesitamos más energía, chicos. Estamos consumiendo mucha energía, ¿no? Por lo que veo. Efectivir wonder, tíos. Efectivir wonder. A ver. Podemos poner esto por aquí. Esto nos daría 20... 20 megavatios. Vamos a ir poniendo unos pocos, ¿vale? Ya sabéis. La ciudad tiene que ser... ¿Eh? Completamente... Vale. Yo creo que... Con todo esto que le hemos puesto... Pues con todo esto que me hemos puesto... Durante la noche... Esto no da, ¿eh? Vamos a poner alguno más. Ahí está. Tenemos mil megavatios. Pero bueno. Uh, esto se está quemando. Los bomberos. No quieren venir. No quieren venir. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Ahí están llegando los bomberos. A ver si consiguen disipar los incendios. Perfecto. Bueno. Necesitamos más zona de construcción y más industria, ¿eh? Interesante, chicos. Vamos a ver. Mira, esto podemos... ¿Cómo está el agua? Vale. La electricidad pegaría al salto. Si lo ponen aquí, sí que me pegaría al salto. Vale. Vamos a pintar esta zona por completo. Vaya por Dios. Lo pintamos así. Incluso, incluso... Podríamos poner esto hasta aquí. Yo creo que puede quedar bastante, bastante bien. Y aquí, pues, una pequeña tiendita. Que yo creo que puede ser interesante. Perfecto, chicos. Perfecto. Vale. Vale. Por aquí no llega la pasma, ¿no? Central de policía. Fíjate. Final central de policía y no llega la policía. Bueno. En fin. Muchas casas están descojoneando. Pero bueno. No, vale. Al final no están llegando nuestros servicios. Y eso, claro. Es un pute de... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale. Aquí está funcionando relativamente bien. Yo creo que todo este tráfico... Todos estos hemóforos. Creo que no hay atascos tampoco. Hay mucha gente. Es que es cierto. Pero bueno. Y aquí, pues bueno. Tendremos que hacer un capítulo solo para corregir los estos, ¿eh, chicos? Tendremos que hacer... Para corregir los hemóforos única y exclusivamente. Y ir viéndolo. A ver qué tal. Y probar la solución. Comprobar cuántos tiempos, cuánto tal. Y no pasar al siguiente trozo de semóforo. O siguiente intersección. Hasta que no hayamos mejorado el tráfico ahí. ¿Vale? Porque es que si no, al final, esto va a ser un descojono. Y somos una ciudad pequeña. Dentro de la que cabe 56.000 habitantes. Tampoco es que sea esto para decir, joder. Vale, hay mucho coche, ¿no? Y todo eso. Pero... Ostras, tampoco es para tanto. Digo yo. Digo yo, ¿eh? Pero bueno. Ya sabéis cómo va un poco esto, ¿no? Tráfico también va como el culo. Como le da la real gana al juego. Pero bueno. Cruces y tráfico. Sí, ya sé que hay muchos cruces juntos. Pero claro, aquí sí que es verdad. Que aquí más o menos, por ejemplo, en esta avenida y demás. No hay tanto cruce. Que alguno deberíamos de poner quizás aquí en medio. Pero bueno. Pero claro, se acumula mucha basura. La gente pues no puede venir. Aquí la policía no llega nunca. ¿Eh? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Espérate. Esto no será de un único sentido, esta calle, ¿no? Estamos de doble sentido, esta calle. Entiendo que sí, que es de doble sentido. Entonces, ¿por qué no entra por aquí la policía? ¡Ah, claro! No entra la policía. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. A ver. A ver. ¿Cómo va a entrar por aquí la policía? Si esto no curula. Y ya está. Pero también es que hay que ser un poco basado, ¿verdad? Bueno. Deberíamos... Espérate. Vamos, ya que estamos aquí. Deberíamos de mejorar esto. Y esto. Quitarlo de aquí, si me deja. Y este, aquí, y aquí. Este. Así. Y este. Ahí. Vale. Y este, pues nada. Lo ponemos para todos los sentidos. Y santas pascuas. ¿No? Así viene todos los... Vale. Perfecto. Bueno. Pues así, más o menos. Ahí, más o menos. Pues algo mejorará, ¿no? Entiendo. Quiero entender. Quiero entender, ¿eh? Bueno. Pues ya os digo, chicos. Haremos el próximo capítulo seguramente, ¿vale? Una reestructuración. De los semáforos, ¿ok? Incluso si tenemos que hacer variaciones en las carreteras para que funcionen mejor los semáforos o vemos tal, lo haremos. Y si tenéis alguna idea o alguna cosilla de qué hacerlo, cómo hacerlo, pues por ejemplo, en este cruce, pues podrías ponerse, quitar semáforos o hacer de tal. En este, lo mismo, en el otro, pues lo mismo, ¿vale? Me lo comentáis. Y oye, yo ya sabéis que he encantado. Y ya sabéis que siempre os hago caso, ¿vale? Así que nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videito. Gracias. Gracias.